Todo mi contenido y todo lo que pueda llegar a ser sale de Twitch, ¿ok? Muchos de ustedes quizá no saben, pero estoy en Twitch, estoy haciendo directos en Twitch. Así que si tenés Twitch, anda acá y tirame el follow porque podés y porque querés. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, ¿ok? Suscríbete de una fuerte para no perderte ningún video. Y si tenés Instagram, busca Tommy Varel o mirá, este es mi Instagram, está en la descripción. Seguime y si me querés etiquetar en una historia, etiquetame porque la voy a ver. Todos los que usen el código, se agradece una banda. Si se compran algo con mi código, mándenme foto por Instagram, etiquétenme, así lo puedo ver. Y de todo corazón, muchas gracias. Nos vemos, espero que disfruten del video, que es lo que más quiero. Chau, chau. Chau. Yo dije, Tommy, que había que invitarte para compensar lo manco que era yo, así que llegó el momento de que dejemos de perder por mi culpa. Oye, yo tampoco soy ni una maravilla para esta cuestión. Chau, ¿cómo te invita la partida, Tommy? ¿No me habías agregado vos ya? Sí. Lo agrego. Yo ayer lo había hecho ganar tres partidas seguidas, viejo. Espero que pueda mantener el mismo level. Pero estaba jugando solo, ¿viste? Quizá con vos no. Te vi, te vi. Por eso. Quizá con ustedes no pueda. Por eso, justamente. O sea, el desafío es si podemos lograr nivelar lo manco que se yo, entonces. Oye, nosotros no hacemos nada y Chihuahua mata todo, ¿no? Pará, pará, pará. No confiar tantos ni... Vamos por atrás. Ey, todos tenemos que sacar una bazooka de vendaje y le vamos disparando por atrás. Chicos, chequen el username de Chihuahua. Está brillando y tiene fuego, ¿eh? Sí, sí. Así, ahí no va, ahí no va. No puede ser. Que quema. Hoy yo ni siquiera marco el mapa porque me da vergüenza. Yo estoy esperando que ustedes tiren, ¿eh? Chihuahua, no más marque. No, dale, Chihuahua, dale, Chihuahua. Vamos acá. Sí, dale hoy. Traiga, amigo. Si pierden, no se juega más y listo. Sí, boludo. Con Oscul, otro día llegamos y salió una partida ganadora. ¿Ahora ganamos? Tenés que superar la CP creativa, Chihuahua, ¿eh? Yo no digo nada. Yo jugué en Yo6. Arranca la presión de la presión. ¿Qué onda, Oscul? ¿Estás prendiendo streamboss? Prenda lo de las 2 en adelante porque si no me interrán de como el harto. Uh, amigo, estoy igual. ¿Desde qué hora? De las 2 en adelante no usa nadie, así que anda bien. 2 en adelante. A mí es al revés, creo. Tipo, a partir de las 3, creo que es cuando el horario que arreglan, boludo. Vamos a lootear, vamos a lootear. Sí. Con materiales no vas a matar, Nico. Ahí está. Tomá. Ahora sí. Uy, Nico, después tenemos que jugar un COD, ¿eh? Ahí está. A full. Yo me lo tengo que descargar, boludo. Sí, tenés que descargártelo. Ahí sí soy más respetable. Oye, boludo, qué lindo sería tener Movistar. Uh, yo tengo Movistar. Indirecta, Movistar. Tengo 900 MB de descarga, boludo. Que el hijo del dueño de Movistar está viendo esto. Ya tú sabes. Yo soy embajador de Movistar, le puedo hacer el contacto. ¿Eh? Esa, ¿viste? De embajador, no es. Tengo que hablarlo con mi manager, Diego Garmendia, para que lo... Allá en Argentina también es Movistar, ¿no? Sí, en las ciertas zonas. No, acá el predomino es Fivertel igual. Tipo, es como el monopolio. No, acá es chido, lo que la lleva es Movistar. Lo que la lleva. Pero el que más usuarios tiene es Movistar también. No, Fivertel. No, aquí. Aquí no sé, me parece que puede ser Movistar o VTR, que es un poco más malo. Claro. Para mí es como acá. VTR es el que más tiene, pero... Sí. Más barato. Puedo decir eso porque trabajo para Movistar. Qué locura. Fivertel durante tantos años pagó tanta publicidad en Argentina que la hizo quedar como una marca de prestigio. Hizo una reverenda poronga con un buen nombre. ¿Qué dijimos, Nico? No hablar mal de marca. No, no, yo ya le dije a Nico. En la semana lo ensayamos de vuelta. Hacer una poronga no es malo. Hacer una poronga es muy bueno. Sí, ojo. Hacer una poronga. Depende cómo lo mire. Tomá, Nico, ponete esto. Dejá de buscar materiales, Nico. Las paredes rompen esto nomás. Oye, ¿alguno de ustedes ha jugado al GTA The Roll, en 5M? Sí, sí. Oye, Rami, acá tengo un escudo full. En Argentina el que más se usa, si no me equivoco, es Trap Life, se llama. Sí, pero el problema es que lo usa tanta gente que no hay lugar nunca, boludo. Sí. Claro. Ahí está. Tienes que tener pip, ¿no? Ahí está. Excelente. ¿Ustedes busquemos alguna ahí medio desconocida? Sí. Oye, ahí podríamos jugar todos, pudo, ¿no? Sí. Podríamos sacar una. Yo le voy a hacer una. Yo le voy a jugar en uno que no era tan conocido y era amigo de los Admin, ¿viste? Entonces podía hacer lo que quería, básicamente. O sea, si quiero organizar un evento, lo organizaba y todo así. Eso se puede poner divertido, ¿eh? Sí. Nada, a mí me encantó la de los aliens verdes contra los aliens violitas. Sí, pero yo tengo ganas de así, de juntar un equipo de, no sé, para rolear bien. Pero tipo, que siempre roleemos y cada uno tenga un rol y estaría muy bueno. Claro. Eso quedaría muy bien. No, eso debe ser muy divertido. Cada uno un personaje. Ojo, ¿vos qué onda? ¿Vos si sale a rolear, sale o ya no juegas ni en perro? Sí, sí, yo me copo. Yo dejé de jugar porque me habían sacado el VIP en el server porque sabía que reiniciaron y dije, alta paja, pico. Claro. Chau. 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 Uh, no, no, Nico está en bola. Nico va a hacer parkour. Mirá, verá. No, Nico, yo te hice. No, Nico, Nico en trucha. Nico va a... Mirá, estoy re enfierrado ya, boludo. Uh, sí, Nico, tenés una mecuda trobo verde ahí. Vamos que... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. La zona está re lejos, así que vamos a meterle. Te tenés que comprar una casa en Argentina. Para jugar a Fortnite. Llego, llego un juego y me voy. Viernes, viernes de Fortnite ahí. Viernes de Fortnite ahí. Llego allá y se acabó. Mañana roleo, vénganse. Yo en Chile va Minecraft. Mañana role, vénganse. No, el otro día el arbolito de Navidad ese que me cago a tiros lo quería matar. Oye, chihuah, ¿cómo así para tener el nombre de Olao? Hay que ser bueno. Creo que es por la I.V. ¿No? No sé. No me ha cagado. No me ha cagado. Ya, ya no me caí nada más. Yo no lo saco para Zorri. Debe ser algo así. Estás con on fire, al menos, en mi pantalla. ¿Qué? Cofre, cofre, cofre. Estás con el nombre prendido a fire. Y ahora salir de temporada nueva, Call of Duty. Ahí hay uno. Rompí uno, acá. ¿Quieren ir a arrollarles? Vamos. Atrás, mira atrás, hay gente. Blanco, blanco, muerto. Yo siempre me sumo a matar unos bots. ¿Sabés qué tendría que tener, chico? Juego, boludo, que, tipo, si superas nivel 100, tu personaje tira como una especie de key a lo Dragon Ball y superas el 200 de otro color y así le ves el key y decís no. Onda, y lo ves y ves que viene y está todo mal. Pasa que también ya para la mala tensión. Sí, pues la gente lo focusearía. O que se puede elegir, que sea una skin. Vos podés ponerla. Como un baile, que sea como un baile. Como un emoticon. Que ponga, que prenda el Ultra Instinto. Si ves, antes era un poquito así. Si veías el que tenía la skin nivel 100, era el más capo. Hay gente allá. Claro. Ahora ya más o menos creo. El más caporonga. Cuidado, cuidado. Vamos, ya, le vengo, vengo. Ya lo veo, lo veo. Ahora, lo que hubo así, muy interesante, que es de competitivo, es que si vos quedás top 1 en la FNSS... Acá hay otro, acá hay otro. Ah, el Finn nos deja contra él. Ah, no le puedo caer. Nos faltan unos snipers. Tira granadas. ¿Viene otro para allá? Sí, tengo dos, tengo dos, tengo dos. ¿A qué le dieron? Si yo le disparo no le saco daño, literal. No, yo no le estoy pasando nada bien. Nico está en crisis. No, 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 estoy cobrando mal. Ah, ya está un hijito, ya lo veo, lo veo, lo veo. Colcheo, colcheo. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ah, ya voy por el de acá, por el de acá. Ah, bombas. Ah. ¿No te lo rescatan? O algo de Nico. Estoy cerrado, estoy cuidando. Si lo matás vos, está un tiro. Es que a mí me está viniendo alguien de atrás. Está ahí a los tiros con Ray. Ah. Te lo dejo, te lo dejo. Bueno, ¿qué es esto? Pensé que estaba muerto. Uy, ahora me liquido a mi hijo de puta. No, Nico, serían mil dólares. No. Vamos. La he leado, tío, que la he leado. Bueno, lo bajando para el resumen de fin de mes. Bueno, lo que te decía, que si vos quedabas top 1 en el torneo, te dan un pico, que solamente lo tienen los que han quedado top 1 en el torneo. Y tipo, se va pasando, se va pasando. Claro. O sea, si vos lo... Claro, porque con el nivel 100, o sea, si vos lo perdés, no lo podés tener. Si vos no quedás top 1 en el siguiente torneo, se lo queda el top 1 del 100. Claro. Ah, se va a ir dando. Sí, se va pasando. Y solo lo tiene uno de cada región. O uno... Es como el one for all. Yes. Vamos a... Ah, vale. Mirá, ¿pueden ir rápidos? O... No, vamos a Pleasant a reanimarlo. Uh, no agarraste el bodo. Toma, Nico. Te di cura. A ver, vamos, vamos. ¿Viste? Te dije que me ibas a tener que rechazar. Ah, Nico, tengo un bote. Tengo un bote también. Toma, toma, toma. Si no, después te vemos siempre agarrando. Pará, pará, que no sabe agarrarlo. Pará. Creo que hay que llevarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, ¿se me puede llevar a Wufa? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vale. La escopeta, Nico, la escopeta. Uy, qué pelotudo. Ya, eso es instinto humano, no es de cuánto juegues, boludo. ¿Cómo te has olvidado la escopeta? Qué onda tu skin, me tripea. Está increíble. No, tremendo. Está buenísima, ¿no? Mira. Este es fan de Wufa. Agarré. Agarré. Agarré y me estaba robando esta arma. Me maté a uno. Está un tiro de salida. Pero yo, pero... Es que si no... Bien, lo rematé. Yo rematé a uno en la partida. Bien, Nico, bien. Buen. La mía es chiquita. No, no, no. Me dejé que buscarla. ¿Más gente? No, no. Hay uno cerca. Hubo acá. Hay alguien cerca. Está abajo. Ahí está acá. No, no. Quienes los. Que han tres nomás, que han tres. Uh, trickshot. Vamos, esta es, esta es. ¿Tienen camas elásticas alguna? Yo no. Nadie, nadie. En mi casa, en el sur. En el sur, en el grande sur. Vale, vale. Está con el sniper. Uh, ¿dónde? ¿Qué pasó? Esperemos, vamos a ver si son muy buenos. Uy, le pegué 60. 70 azul. A ver, ¿qué hizo? ¿Está atrás del árbol? Está atrás del árbol, dale. Sí, está atrás del árbol. No, no tiene el franco cargado, por Dios. Allá arriba, está volando. Está volando. Oh, oh, oh. Uy, no tiene bala, fuera. Ah, el chivo está dando en la vía, ya. Sí, no tiene que tener bala. ¿Queda uno más allá? Oh, otro salto, salto, salto. No, no, un hijo de puta. Me mató, no te lo puedo creer. Está festejando los goles. Nada, no está festejando los goles mal. Ok, queda uno, queda uno. Ok, para. Trickshot, trickshot, trickshot. ¿Vos vienen acá? Drinkenme. Si pueden dejarlo, mejor. Uh, bueno. No, no, no. Tomate. Era cuestión de vida o muerte. Es que bailar, es que bailar. Taquito, taquito para todos. Yes. No, 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 no